El tiempo, bueno, mejoró, mejoraron los caminos, había llovido acá a la parte de la zona sur, ahí había unos cuantos productores afectados por el tema de los caminos y demás, así que... Bueno, ¿y cuánto van a poder encerrar de animales? ¿Cuánto estiman ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estamos más o menos en las 2.100 cabezas, digo. Un número importante. Un número muy importante, sí. Exactamente. Y en este caso, bueno, yo estuve ahí en el remate de las lomitas la semana pasada, realmente me sorprendió la cantidad de animales, casi 2.000 animales pudieron juntar. Sí, 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 la verdad que también hubo una muy buena convocatoria, mucha cantidad de productores. Bueno, en lomitas por ahí se estaba dando otra situación, la parte de la altura bastante seca y todo lo que es costa bañado y bañado, que vino mucha agua, entonces salieron de la altura de lo que estaban con sequía y de lo que es bañado, que le hicimos allá, por exceso de agua. Bien. Bernardo, ¿cómo estás viendo desde la consignataria los precios? Bastante sostenidos por lo que hemos visto, yo estaba viendo hacer algunos remates ahí de Expo Agro. Realmente el ternero, que es la invernada, muy buen precio. Totalmente, totalmente. En lomitas sí hicieron un buen precio, sí, también, también, sí, hizo un buen precio y la verdad que está muy firme la demanda de Hacienda, también la oferta, porque hay mucho movimiento de Hacienda y sobre todo hay mucha demanda, entonces eso lleva a que no que sigan aumentando los precios, sino que se sostengan, que creo que están en un valor más que razonable, lo ideal sería que se mantengan ahí y bueno, también es más fácil todo cuando está más claro y se puede trabajar, te quiero decir, por eyección a más tiempo. Claro, lo que sí, lo que se han acotado son los tiempos de financiación, antes era 30 y 60 y ahora solamente 30 días. Y ahora la gran mayoría de todos los lotes y de todos los remates es 30 días. Fue una cuestión de, bueno... Del contexto económico nacional, ya. Del contexto económico, los plazos, viste, lo que vale el dinero mensual es importante. Exactamente. Y cómo estás viendo hoy por hoy, desde la consignataria, este tema desde la cuestión de cómo está el productor formoseño de ganado. En este caso, ustedes que concentran mucho de invernada, mucha ternera, mucho novillito, bueno, mañana este evento en la rural va a ser un poco la vidriera de la zona este de la provincia. ¿Cómo lo estás viendo el productor? ¿Está con ganas, con ánimo o está todavía medio golpeado? No, digo, la verdad que totalmente con... Todo el mundo está con mucha expectativa y con ánimo porque, viste, se acomodaron un poco los valores y aparte de acomodar los valores, como te digo, hay buena expectativa de que se mantenga, entonces eso da mucho aliento para seguir reinvirtiendo todo lo que se va haciendo en el campo. Siempre lo que se vende se reinvierte. Sí, y nunca alcanza. Exactamente. Y nunca alcanza, lamentablemente. Bueno, justamente, ¿qué tal cómo le va a Lisandro los saludables? Justamente le quería consultar esto, ¿no? La posibilidad que tiene el productor, a partir de estos buenos precios que se están logrando en los remates, de poder hacer frente a un invierno que ya viene castigado con la sequía, no hay pastura, el invierno estacionalmente hay menos pastura todavía. ¿Cómo se vienen para seguramente comprar rollos, comprar lo que sea para alimentar a los animales? Obviamente que todo esto en el contexto de los muy buenos precios que hay más, ayuda totalmente para hacer frente al invierno, no solo al invierno, sino a todo lo que sea inversión de instalaciones, reproductores, todo lo que conlleva, ahí Dios sabe, todo lo que conlleva el gasto mensual y anual del campo. Y en este contexto, ¿cómo están acompañados, si acompañan los bancos al sector ganadero? Sí, la verdad que hay acompañamiento, hay algunas líneas y demás. El tema es que por ahí, las tasas hoy no son para hacer grandes cosas a través de bancos hoy, no hay tasas que por debajo del, entre el 90 y el 100% anual, o sea que... O sea, hay líneas, pero las tasas no son nada... Claro, líneas hay, sí, líneas hay disponibles. Pero el ganadero es bastante conservador en ese punto. Totalmente, sí, cuando las tasas estaban baratas, así todo se usa poco crédito por lo conservador que son, ahora con estas tasas es todo a pulmón y a lo que se va haciendo a través de las ventas y demás. Bien, entonces los invitamos porque mañana es una buena oportunidad aquí en la capital, un paseo por la tarde con la familia, ir a ver lo que se produce en Formosa, especialmente acá en la zona este, ahí en el predio de la Rural, más de 2.000 cabezas de hacienda están reuniendo en la fiesta provincial del novillito y el ternero, así que la consignataria es don Raúl y con, bueno, con bastante demanda, ¿no es así? Así es, así es. Bien. Es la vidriera de lo que se produce en Formosa. Exactamente. Bernardo, te mando un abrazo, gracias y saludo a toda la gente ahí de la ganadera, don Raúl. Vale, Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.